¡Suscríbete al canal! Paquete de ayuda aliado en camino. Vehículo. Baja confirmada. Nada neutralizada. Rabo Fire desplegado. Confirmado. CubeSat orbital aliado en línea. UAV aliado en camino. UAV a la espera de órdenes. Tron cazador aliado desplegado. ¡Contacto! Baja confirmada. Tron cazador a la espera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! UAV a la espera de órdenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!